Bueno, pues miren, le piden 12 años de cárcel, según la Fiscalía Cubana, a Roberto Pérez Fonseca. Quien va a ser juzgado el próximo 28 de septiembre en San José de las Lajas, 12 años de cárcel. ¿Saben cuál es el único delito que cometió? Romper una imagen de Fidel Castro. Esta es una de las noticias que tenemos en nuestra página web y que, pues, de las noticias que impresionan. Otra noticia que tenemos en nuestra web y que también es importante, Nuevitas, en Camagüey, acaban de presentar un documento también para pedir unirse a las manifestaciones masivas en toda Cuba. Nuevitas, en Camagüey, tenemos ya Holguín, tenemos La Habana y tengo entendido que hay otras ciudades de Cuba que también están pidiendo autorización. Hay grupos de cubanos, de jóvenes cubanos que están pidiendo autorización para unirse a estas marchas el 20 de noviembre, que ha convocado el grupo Archipiélago. Por favor, compartan este video. Julia Martínez, ¿qué cómo estoy? Estoy muy bien, estoy contentísimo. Estoy con muchísima energía y con muchas ganas de compartir con ustedes esta entrevista exclusiva que tengo con Mavis Álvarez, una joven de 16 años que fue seducida y llevada a las drogas y al alcohol por Maradona. Esta es una serie especial de América TV que va a comenzar a partir del lunes. Para que se caigan todas estas máscaras de que en Cuba no había drogas, sí, había y hay drogas, cocaína, es decir, cocaína. Y así llevaron a jóvenes, a adolescentes, a ese mundo. Y saben, bajo el auspicio de quién estaba todo eso, de Fidel Castro, que era amigo personal de Maradona y que quería convertir a Maradona en un líder político para llevar su revolución a Argentina, para hacer lo que hicieron en Venezuela y lo que han hecho en México. Vamos a seguir con las noticias del día. Reabren servicios gastronómicos en algunas ciudades de Cuba, específicamente en La Habana, por todo esto de la pandemia, pues se están reabriendo estos servicios gastronómicos. Por supuesto, las ofertas, no sé si vieron, les compartí más temprano en la mañana una de las ofertas que había en la pescadería de Matanzas, que me la mandó uno de ustedes, uno de los buenos amigos que me siguen aquí en la red de Matanzas. Le tomó una foto y me la mandó. ¿Saben qué era lo único que había en la pescadería Matanzas? Cabeza de langosta y cabeza de langosta precocida. Es decir, ya la habían sacado toda la sustancia y eso es lo que pusieron a vender ahí en la pescadería de Matanzas. No sé, ¿qué uno puede hacer con una cabeza de langosta precocida? Eso hay que llevarlo a Masterchef a ver qué se les ocurre a ellos, porque yo realmente ni siquiera para croquetas da eso, caballero. Ok, y Dalma, aprovecho para denunciar el caso de la doctora Noeima Rodríguez, que le está creando un caso a la Seguridad del Estado. Sí, me mandaron un video hoy de esta doctora. Esto es en Granma, donde las están amenazando, porque hay un grupo de doctores, de médicos, enfermeras y demás, que se llaman los médicos libres y ellos quieren lanzarse también a las calles el 20 de noviembre y la Seguridad del Estado los está acosando. Caballero, hay muchísimos jóvenes, muchísima gente valiente que se está uniendo y que quiere salir a las calles el 20 de noviembre. Realmente me ha impresionado, he estado conversando con jóvenes de toda la isla, de muchas ciudades dentro de la isla, me ha impresionado la valentía de esta gente. Les digo que hay jóvenes que incluso están pensando casarse por si se los llevan presos, al menos para poderse ver en algún momento y para poder ver a sus parejas. Con eso, para que tengan idea hasta dónde está llegando la valentía de estos muchachos que se quieren arriesgar por Cuba y que no quieren seguir escapándose de la isla, no quieren seguir emigrando, quieren cambiar a Cuba. Bueno, vamos a seguir con las noticias de la tarde. Exiliados cubanos se suman a la iniciativa para un paro nacional en Cuba. Esta es una nota que hizo mi colega de América TV. Y bueno, la Asamblea de la Resistencia Cubana, que son como 35 organizaciones dentro y fuera de Cuba, convocó este viernes a los cubanos y a todas las comunidades amantes a la libertad a que se unan en un paro nacional. Entonces, está llamado al paro nacional y además es llamado a salir a las calles el 20 de noviembre. Ok, vamos a seguir entonces. Otra noticia. Camila Cabello. ¿Ya vieron ese video de los billboards? Si no los han visto, entren a mi página de Facebook y búsquenlo. Camila Cabello ayer, en los premios billboards, que lo estaba viendo el mundo entero, salió y gritó patria y vida y pidió libertad para Cuba. Dice, mi pueblo quiere libertad, basta de doctrinas. Fue muy emocionante. Y bueno, en México, otra de las noticias del día, en México, segundo pelotero que se escapa allá. Le han puesto la policía federal, la policía de la ciudad, de todo ahí, intentando que no se escapen. Los vigilan en el hotel para que no puedan salir y demás. Y todavía se escapan y se siguen escapando. Entonces, bueno, dice Lidia Martínez, ya están inventando el gobierno de Cuba como respuesta, están convocando una marcha el 20 de noviembre contra el bloqueo. Sí, así mismo. Pero bueno, aquí están los muchachos, están puestos y dicen que ellos van a salir. Y aquí en Miami también hay un montón de gente que dicen que van a salir y que van a estar apoyando al pueblo de Cuba. Bueno, esas son algunas de las noticias importantes del día de hoy. ¿Qué más? Les recomiendo una columna de opinión de mi querido colega y amigo Reinaldo Escobar. Y a mí me gustó mucho una frase que utilizó Reinaldo Escobar y es que lo retrató, lo retrató. Se las voy a leer. Está al final de su columna del día de hoy. Dice, La irritación de lo que provocan los apagones menoscaba el entusiasmo ciudadano y hasta las ganas de aplaudir a los sacrificados médicos se ve disminuida, entre otras cosas, porque de manera sutil pero evidente, la propaganda ha politizado ese homenaje a los médicos y lo ha hecho extensivo a quienes son responsables de la oscuridad. Una daga ahí directo al corazón. Esto es sobre el tema de los aplausos y los apagones, que está durísimo, está durísimo. Me escribía, hoy mismo me escribía una cubana de Cienfuegos que me decía, óyeme, yo soy de Cienfuegos, por cierto, una ciudad preciosa. Y ella me decía, esto ya no hay quien lo aguante, los apagones es mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche y hay zonas en la ciudad donde no se va la luz. Por ejemplo, donde vive el gobernador de la ciudad, ahí se los dejo. Uno se entera de todo, pero ahí no se va la luz. Y en el resto de los lugares sí se va la electricidad. Bueno, dice que hay que hacer, lo que hay que hacer es tomarles la estrategia para diferenciar una marcha de la otra. Sí, lo que tiene la gente dentro de Cuba, busquen información. Por supuesto, aquí vamos a estar pendientes y les vamos a dar la mayor cantidad de información posible, pero ya cada una de las ciudades está teniendo como el recorrido de su marcha, el lugar donde pueden ir a asistir a esta marcha y a manifestarse. Dice Ivis Reyes, los están obligando a atender a pacientes sin guantes ni mascarilla porque no hay. Sí, Ivis, es así. De hecho, varias personas nos han enviado fotos, videos, contando ese tipo de experiencias. Hay una enfermera en Holguín que lo contó muy bien y que ahora no ha podido salir de su casa porque tiene miedo que la arresten. Son historias bien fuertes. Me dice Marco Daria, hay personas que llevan 10 días tratando de hacer un duro frío. Bueno, sí, eso lo leí. Yo creo que es un poco de broma, ¿no? Pero por ahí van los tiros. Muy bien, pues vamos a ver qué otras noticias tenemos el día de hoy. Bueno, dice por aquí que estos peloteros que se escaparon, Iberostar que está apostando por el regreso del turismo a Cuba. Lamentables las declaraciones de estos señores de Iberostar. Yo personalmente, y no le pido a nadie que lo haga, pero personalmente no voy ni a un hotel de Iberostar ni a un hotel de Meliá. Y me encanta viajar y me paso la vida viajando, pero no me da la gana y no les doy un centavo por las cosas que hacen. Aunque la verdad que también he hablado con otros cubanos que me dicen, bueno, pero por lo menos por el trabajo ese, al menos yo viví un poquito mejor que el resto. Pero recuerdo perfectamente que como no nos dejaban entrar a los hoteles, ustedes no se acuerdan, hasta el 2008 era como si fuéramos apestados, no podíamos entrar a ningún hotel. Dice Renicel de la Torre, Mario, hay que crear aquí adentro pancartas pidiendo libertad, todo pacíficamente. Ellos tergiversan la noticia y engañan. Recuerden que hay más de 400 cubanos presos, caballero. Hay muchísima gente que está presa, que le han inventado cargos y que están ahí. Dice, ¿dónde está Michael Osorbo? ¿Dónde está Luis Manuel Otero Alcántara? ¿Dónde está José Daniel Ferrer? Pero estos son los conocidos, pero hay otro montón de gente que no son conocidos. ¿Dónde está Luis Robles? Ese muchachito que el único delito que cometió fue levantar una pancarta ahí en San Rafael. Eso no es delito en ningún lugar del mundo. Le van a entrar a una pancarta pidiendo libertad. Y ya, preso un montón de años por hacer eso. Entonces, hay otros jóvenes que dicen, no vamos a permitir esto, vamos a salir, vamos a protestar y vamos a estar ahí pendientes de lo que está pasando. Entonces, eso es muy importante, que esta gente no se sientan solos, poder apoyarlos, poder acompañar lo que está sucediendo en Cuba. Ayer me mandaron un video en la noche, yo se los compartí, de cómo quemaron un ranchón en Lajas. Lajas es un municipio de Cienfuegos y la gente en protesta por los apagones le dieron candela a un ranchón. Ahí lo tienen en la página, lo compartí. Y tremendo. Las reacciones, es que, imagínate tú, es el tema de la violencia, cómo van llevando a la gente a la violencia porque las manifestaciones pacíficas la reprimen con violencia. Hay otros por aquí que estuve leyendo en un space ayer, estuve escuchando en un space ayer que decía, esta vez ya no nos vamos a quedar dados, ya no vamos a aguantar los palos. Ya sabemos que vienen con, que vienen con, ¿cómo se llama esto? Con palos y nosotros no nos vamos a quedar sin, de brazos cruzados. Hay de todo. Pero bueno, la cosa es, acompañemos, acompañemos, acompañemos a nuestros hermanos cubanos que están protestando, los hermanos cubanos que están dentro de Cuba. Esa gente tiene un valor incalculable, señores, incalculable, sinceramente. Y bueno, nada, como siempre les pido, por favor, si pueden, pasen por la página, denle like o seguir, compártanla, hagan que este mensaje pueda llegar a muchas más personas dentro de Cuba y también a personas aquí en el sur de la Florida que les puede después retransmitir ese mensaje a sus familiares en la isla. Todos tenemos familia en la isla y tenemos amigos en la isla. Por lo menos intentemos que conozcan la realidad, intentemos darles un poco más de noticias y cada cual que tome la decisión que quiera, ¿no? O sea, en el fondo, cuando, cuando seamos viejos, todos tendremos algo de contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que queremos, ¿no? Y no es lo mismo decir, yo fui un cobarde, me quedé toda la vida callado a decir, bueno, yo levanté la voz y gracias a mí, pues hoy viven un poco mejor. Entonces, cada cual que tome la decisión que quiera con respecto a su conciencia. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por estar siempre por ahí pendientes. Bendita.